Todas las mañanas a las 7, se repite el incesante desfile de autos frente a esta escuela secundaria en los suburbios de Los Ángeles. Las familias vienen aquí a buscar las comidas para sus hijos. Cada vez viene más gente y aprecian mucho la comida que les damos. A pesar del cierre de las escuelas públicas y de los comedores para frenar la propagación del virus, algunas escuelas de Los Ángeles siguen distribuyendo comida gratis a los estudiantes. En cada bolsa hay dos comidas, desayuno y almuerzo. Para el almuerzo tenemos leche, una hamburguesa con pan, verduras y frutas. Dalia entregó 300 comidas en una hora. Mary Martin viene todos los días con sus hijas. Mi esposo estuvo sin trabajo por casi dos meses, así que esto nos ayudó financieramente con el gasto de la comida. En California, el regreso a clases en 2020 es 100% virtual. Las 10.000 escuelas públicas permanecen cerradas, lo que perturba la vida diaria de 7 millones de hogares. Mary, secretaria ejecutiva, tuvo que dejar de trabajar para cuidar de sus tres hijas. Harper, de 7 años, Jane, de 4 y Rachel, de 2. Hay que aprender a ser maestro y no todos están hechos para eso. Algunos no tienen lo que se requiere. La clase se hace por videoconferencia. Harper cursa primer grado. Tiene seis horas de clase virtual y dos horas de tareas diarias en promedio. Y el gobernador de California advirtió que las clases a distancia podrían durar todo el año escolar. Esto es un gran golpe para Mary, quien teme que esta situación agrave las desigualdades sociales y escolares. La gente con dinero, aquellos que pueden permitirse tutores o solo apoyo escolar, van a tener una mejor educación. Porque en California, la quinta economía mundial, las familias más ricas pueden permitirse el lujo de contratar un tutor para sus hijos con el fin de reforzar la educación a distancia. El resultado es la multiplicación de lo que se denominan POTS, un proceso de aprendizaje en forma de cápsula en el que un puñado de estudiantes se reúnen para tomar clases particulares. Es muy agradable porque el profesor puede ayudar a cada uno de nosotros si tenemos las mismas tareas de matemáticas, así que es práctico. El profesor, especialmente seleccionado, cuesta 50 dólares por hora, por estudiante. Algunas familias pagan hasta 12 mil dólares por semestre. Tengo tres hijas y las tres tienen clases particulares, así que obviamente eso multiplica el precio por tres. Pero si no tienes los medios, es imposible. Por supuesto que creará desigualdades. Para vencer estas desigualdades, esta ONG evangélica creó una escuela temporal y gratuita en su estacionamiento, a la sombra de los paneles solares. Los padres pueden dejar a sus hijos aquí antes de ir a trabajar. Cada estudiante se sienta en una mesa individual para respetar el distanciamiento social. Menos mal que tenemos esta ayuda y es gratis, porque de lo contrario sería muy difícil. Si tuviera que quedarse en casa, mi hija seguramente no recibiría la educación que necesita, porque es difícil para mi mamá, no entiende muy bien inglés y mucho menos los computadores, así que sería muy diferente. Este espacio de estudio está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y les permite a los niños entender mejor sus clases a distancia. Los tutores voluntarios proporcionan un apoyo de tutoría indispensable, especialmente para los más pequeños. Las familias que vienen de barrios pobres, o los padres solteros, o las madres que trabajan. ¿Quién va a educar a los niños? Especialmente si los niños tienen hermanos. No es justo para ellos. Así que creo que es normal que nuestra iglesia tome medidas para tratar de atenuar esas desigualdades. La pandemia de coronavirus ha obligado al mundo a vivir en Internet. La ciudad de Los Ángeles le prestó un portátil a cada estudiante. Pero en Estados Unidos, el 13% de los hogares no tiene acceso a Internet. Esta brecha digital aísla a 42 millones de estadounidenses. El nivel de desigualdad es increíble. Quiero decir, hay familias que pasan horas en restaurantes de comida rápida para conectarse a Internet o peleando en la lavandería con una madre que trata de compartir su conexión con cuatro personas. La brecha digital es muy profunda. No es justo. En Estados Unidos, la pandemia reveló la magnitud de la brecha social en el país. Desde el comienzo del año nuevo escolar en Los Ángeles, 6.000 estudiantes de primaria ya han abandonado la escuela.